Bienvenidos a este espacio, estamos muy emocionados de recibir al maestro, maestrísimo, Nacho Méndez, que oficialmente su nombre lo ocupa para cosas legales. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Es un placer que esté de nuevo aquí en esta casa donde ha incursionado en todas las televisoras, ya nos hizo favor de comentarnos. Sí. Y pues para mí es muy importante saber cómo fueron sus inicios en la música y dónde fue y principalmente quiero enfocarme a la primera canción que grabó. Bueno, pues mira, los inicios de la música fueron en casa porque mi abuelo y mi papá tocaban el piano y la guitarra y yo desde niño aprendí más o menos a tocar el piano, así de chiquito, pero no sabía leer música, nada más sabía tocar y cantar. Entonces, luego ya más adelante estuve con grupos, dábamos serenatas y todo esto sin saber música desde el punto de vista profesional, ¿no? Así es. Y ya después, años después, sí estuve en dos escuelas de música. Una es la Escuela Libre de Música y la otra se llamaba Escuela de Música de la UNAM. En esas dos estuve yo. Y luego aprendí a hacer orquestaciones, pero no en una escuela, sino con un maestro que me dio dos clases o tres y aprendí con eso. Es maravilloso. Sí. Nacida en la Ciudad de México un 2 de enero de 1939. Así es. Y con mucha facilidad aprende lo que le pongan. Cocinar, hacer sinfonías, todo. Pero hoy quisiera que nos abriera este espacio con algo que usted nos quiera deleitar. Sí. Principalmente con esa grabación que hizo para RCA. Ah, sí, que te comentaba, fue mi primera grabación de yo como solista. Ajá. Porque sí había participado en grupos o tocando para que cantaran otros. Pero la primera vez que yo grabé un disco que decía Nacho Méndez fue en la RCA Víctor en 1963. Este, bueno, resulta que yo había estado yendo ahí a la RCA, pues para que grabaran otros. Yo tocaba o hacía arreglos y entonces el director artístico, que era don Rubén Fuentes, el maestro Rubén Fuentes, me dijo, Nacho, pues vamos a grabar un disco contigo. ¿Cuál? ¿Puedes cantar alguna canción? Dije, pues déjame ver, no se me ocurre ahorita. Dice, bueno, de las últimas, ¿qué has aprendido? Dije, no, las últimas, pues sí aprendí una, pero está en portugués. ¿Cuál es? Dije, es una que se llama Desafinado. Y la oí en el disco de Jean Gilberto. Entonces me dijo, ah, pues a ver, traigan una guitarra para que nos enseñe Nacho cómo es la canción. Y aquí aprovechando que tengo una guitarra. A ver. Este, le dije, en portugués, ¿no? Si, 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 si te�� que me desafinara o amor. Saiba que esto en mí provoca imensa dor. Suos privilegiados tenho vidro igual ao seu. Y entonces me dijo, oye, pues está muy bien, pero grábala en español. Dije, no, pero yo no me la sé en español. No sé, ¿existe una versión en español? Dijo, no, no sé, vamos a averiguar. Entonces averiguamos y no había versión en español. Entonces me dijo, pues hazla tú. Entonces ahí voy yo. Y si tú dices que desafinado estoy, piensa que esto en mí provoca un gran dolor. Pues tal vez tú tengas un oído excepcional, mientras que mi voz es simple y natural. Y entonces ese fue mi primer disco. Era un disco de 45 revoluciones, así, una cosita chiquita. Ay, me acuerdo de una cosa. Después de que la grabé, mandaron a las estaciones de radio, pues una copia en disco así de 78, que la escribían con un alfiler de quién era la canción. Entonces la mandan a las estaciones de radio y no la tocaban. Entonces llamó don Rubén Fuentes. ¿Por qué no la tocan? Y dice, pues aquí dice Nacho Méndez desafinado. Entonces, por eso no la tocaba. Ya les explico. No, es que así se llama la canción. Ajá. Pero bueno. Pero qué maravilla. Previo a esto, con toda la intención lo estamos haciendo. Ajá. Que de 1939, donde pues su familia lo recibió con tanto amor y fueron naciendo muchos hermanos. Sí. Usted ya hizo una biografía y la realizó con su propia imaginación, su propia creatividad. Y se lo dejamos a la gente. O sea, para que de 1939, a todos los años que ya nos saltamos. Desde el año que nací hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, hasta ahora no. Hasta hace cuatro años y medio. Ajá. Bueno, sí, estás hablando de mi biografía que hice. Cuando cumplí 75 años, hice una biografía en video. Así es. Que dura casi dos horas. Exacto. Es un video en donde voy contando desde que nací hasta que cumplí 75 años. Exacto. Y entonces, en ese tiempo vivía yo en Playa del Carmen. Ajá. Hice unos 100 discos para regalar a mis amigos y a mis familiares. Y un sobrino mío me dijo, oye, tío, ¿por qué no la subes a internet? Dije, yo no sé qué, no sé cómo. Ah, yo la subo. Ajá. Y entonces, la subí a internet y ahí entras a YouTube. Ajá. Pones Nacho Méndez biografía y aparece ahí y te avientas dos horas. Con mi biografía que conté. Esto es para que a la gente que nos vaya a ver, nos esté viendo desde aquí, tenga la curiosidad. Y todos esos datos les dejemos como esa, bueno, esa pregunta, esa duda, ¿qué habrá sucedido? Ajá. Y entonces, regresamos otra vez aquí. Tú a donde me digas. A donde le digamos. Entonces, después de que graba esta canción, hay una gran sorpresa para mí que nos compartió. Graba esa canción. Sí. Y alguien en una fiesta, en alguna reunión, te da un regalo. ¿Nos puede contar? Ah, sí. Por favor, maestro. Pues mira, grabé esa y ya cantaba varias canciones en portugués porque me las fui aprendiendo del disco, ¿no? Ajá. Entonces, fue una fiesta en las Lomas y había dos músicos brasileños, dos cantantes y músicos. Entonces, pues ya platiqué con ellos y decidimos cantar los tres, ¿no? Y entonces, el dueño de la casa me dijo, oye, Nacho, ¿cómo cantas en portugués, tocas la guitarra y has estado mucho tiempo en Brasil? Dije, no, nunca he estado en Brasil. Dijo, ¿por qué no vas? Pues no, porque cuesta mucho dinero. Ah, yo te regalo el boleto de avión. Diga y vuelta. Y se llamaba Rodolfo Zaffaroni. Y él, gracias a él, pude ir a Brasil. Y uno de los músicos que estaban en esa fiesta me esperó en el aeropuerto de Brasil. Ya me había conseguido dónde vivir. Sí. Y luego me invitó a muchas fiestas donde conocía a muchos músicos brasileños y cantantes. De esos regalos de la vida que nos invitan a que nosotros mismos también lo hagamos con alguien más. Sí. ¿Usted lo ha hecho, maestro? ¿A qué te refieres? Ese tipo de sorpresas como que no se lo esperaba. Regalo, boleto, tener su pasaporte para tener esa oportunidad de vivencia. Sí, qué maravilla. ¿Alguna vez usted ha hecho algo semejante con algún conocido? Pues yo creo que sí, pero no me acuerdo. Ahorita no nos acordamos. Pero bueno, llega a Brasil, dura un buen rato por allá. Por allá. Y conoce y busca a alguien. Lo que pasa es que en una fiesta estaba una cantante muy famosa de Brasil que se llamaba Maísa Matarazzo. Y entonces el esposo o el novio de ella era un español. Estaban ahí los dos en la fiesta. Yo le acompañé unas canciones porque no había otros que tocaran ahí. Entonces me dijo el español, me dijo, oye, pues, ¿por qué no te vienes con nosotros a España? Yo tengo un lugar, un restaurante, y ahí puedes tú trabajar acompañando a mi esposa con unos músicos de España. Le dije, ah, pues sí, sí, acepto. Entonces, de Brasil me fui a España con esa propuesta de trabajo y ensayé con unos músicos españoles que yo les hice los arreglos, ¿no? Yo escribí el bajo, la batería, el piano, y yo tocaba la guitarra. Y entonces, cuando faltaba una semana para estrenar, se pelearon la cantante y su esposo. Qué cosa. Y entonces su novio, ya no me acuerdo si era su esposo, pero eran pareja. Y se pelearon y ella se fue. Y entonces nos quedamos ahí los que habíamos ensayado sin nada y esa es la historia. Pero resuelve de una manera mágica porque así es la vida cuando estás conectado con lo que le gusta, con la música. De repente un personaje mexicano, bueno, no sé si sea mexicano o sea. Sí, sí, ya sé por qué lo dices. Me invitaron a una fiesta y era una fiesta de bienvenida para Enrique Guzmán en Madrid. Y yo había trabajado con Enrique Guzmán en México, haciendo coros en sus discos y eso, ¿no? Entonces nos conocíamos y me invitó al estreno que él iba a cantar ahí en Madrid, en una sala de fiestas, un restaurante, digamos. Y cantó con una orquesta de 14 músicos, un director que iba de México. Y después del estreno, el dueño del lugar le dijo, oye, Enrique, gustó muchísimo tu show. Hombre, que ha gustado mucho tu show, tu personalidad y todo eso. Entonces te invito a que en lugar de quedarte una semana, como habíamos dicho, te quedes un mes, seis días a la semana. Y dijo Enrique, perfecto, sí. Pero el director que había venido de México con Enrique dijo, yo no puedo quedarme, tengo unas grabaciones que hacer en México. Y entonces Enrique volteó a mí y me dijo, ¿tú diriges la orquesta? Sí. Y así me quedé dirigiendo la orquesta de Enrique en ese lugar. Y luego ya hicimos una gira por España y todo. Pero todo eso está en mi biografía, así que la... Pero hay que verla. Es un buen motivo para que se acerquen y vean el material que ha hecho el maestro, porque ha estado en Canal 22, en muchos programas que nosotros, de alguna forma, regresando ya de España, nos reintericemos por acá, nos ha cultivado hasta la forma de hablar, porque también estudió letras. Sí, estudió en filosofía y letras. Entonces, eso ha sido como un gran gusto, un gran cariño para que la juventud, de alguna manera, tenga ese enriquecimiento de no solo quedarse con lo que nos va llegando de otros países, que no lo tacho ni lo hago a un lado, pero creo que es muy bueno nutrirnos de los conocimientos, de la sintaxis, de los granemas, de los lexemas, de todo eso que nosotros a veces no poseemos. Si usted se encarga de hacer de una manera muy cordial, muy amable, muy afable para que lo transmita, esos programas, ¿también se pueden rescatar? No sé, no sé si... yo no los he visto ya. Yo creo que lo vamos a invitar a que se impulse a maestro. Era Televisión Educativa, se llamaba Instituto, Instituto, ¿qué? Ya se me olvidó ahorita. Es un instituto. Sí, de Instituto, no sé qué, de Televisión Educativa. Y, bueno, hice muchísimos programas ahí, como tres años estuve haciendo programas. Este material, por ejemplo, me va a permitir a tomar... ¿Usted ha grabado, maestro, ha tenido películas? ¿Eh? Mire, lo conservamos, películas... Sí, he hecho la música de fondo de 42 películas. ¡Guau! La primera fue en 1965 y era un concurso que se llamaba... bueno, un concurso de cine en México, ¿no? Entonces, yo hice la música para la película En Este Pueblo No Hay Ladrones, dirigida por Alberto Isaac. Y la película quedó en segundo lugar del... creo que en segundo lugar, pero mi música quedó en primer lugar. O sea, fue la mejor música del concurso. Entonces, de ahí dije, no, ya me voy a dedicar a eso, a hacer música de película. Pues 42, ¿no? No suena fácil. Y, bueno, aquí en México hubo un festival del OTI, que estuvo también muy, muy marcado, marcó a muchos cantantes, muchos músicos. Por ejemplo, aquí tenemos a Víctor Iturbel Pirulí, Emanuel, Lupita D'Alessio, Lila Deniken, que ¿quién fue la que cantó cuando pienso en ti? Cuando pienso en ti, Lila Deniken. Lila Deniken. Esto fue fascinante. Sí, cuando pienso en ti, ¿cuándo? A ver, ¿cuándo? Es que no se me ocurre que era bien. De tanto que ha hecho, maestro, son varias creaciones que ha tenido. Sí. Entonces, sí. Con Lila trabajé en la OTI en el 78. Ajá. Y luego en el 79 estuve con su hermana, Lupita D'Alessio, con la otra canción. En el 80 no estuve, pero en el 81 estuve con Gualberto Castro. Ajá. Este, y cantó una canción muy, ay, espérame, ¿cómo era? ¿Quieres que me acuerde? Por favor, maestros. Cuando pienso en ti. Ah, no, esa es la de Lila Deniken. Esa es la del 78. Sí, entonces. Vamos avanzando de a poquito. La de Gualberto es, a ver si me acuerdo al ratito, porque. No se preocupe, maestro, pero porque tenemos más material. Ah, ok. Tenemos a Mexican Bosa, que nos dijo mucho de Brasil. Sí, son canciones de autores mexicanos en Onda de Bosa Nova. Y otra más, una colección de cinco discos para recordar los mejores temas de la música mexicana. De 1920, desde la revolución, a 1969. ¿Cuál es el final? 1969. 69, o sea, son 70. Son casi. 50 años de canciones mexicanas. Sí, tenemos ese gusto. Sí, ahí hay canciones desde, bueno, todos los compositores importantes que hubo en México. Maestro, ¿de qué se nutre al viajar a tantos países para que los jóvenes, o los músicos en sí, tengan como esa, pues no es una formulita porque no la hay, pero esa vitamina porque no solo nos enriquecemos de un solo género. ¿Usted qué les diría a las personas que se dedican a la música? Bueno, que si les late conocer y más de cerca un cierto estilo de música que es de otro país, pues que se vayan a ese país y aprendan a tocar como los de allá, ¿no? Juntarse de algo se nos tiene que pegar. Sí, claro. Sí, por supuesto. Es un privilegio tenerlo y con tantas variantes. Ajá. Ya me acordé cuál es la que cantó Gualberto. A ver, maestro. Si me aceptas así, con mi pasado, sin saber si en verdad ya está olvidado y me quieres así, con tu frescura, con tu alegría de vivir y tu ternura. Y te entregas a mí sin condiciones y llenas mi alma de calor y de ilusiones y despiertas en mí lo más hermoso. Me das la dicha de este amor maravilloso. Amor, por mi parte te doy la bienvenida. Y te aseguro que juntos hemos de mirar hacia el futuro porque vas a contar siempre conmigo a donde quiera que tú vayas hoy contigo. Y podremos estar juntos y unidos con ese amor que llena el alma y los sentidos. ¿Qué más puedo pedir, qué más puedo pedir, qué más puedo pedir, qué más puedo pedir, amor? ¿Qué más puedo pedir? Hablando de esta canción, ¿algo más pediría ahora en su próximo aniversario, 85 años, vamos a prepararlo todo para que...? Sí, pues espero hacer la tercera parte de mi biografía, ya empecé a... porque me quedan, ¿cuántos? Como medio año. Tiene espectáculos donde también ha hecho a Cricri. Cricri. Ah, claro. También está en internet. También, lo podemos ver. O sea, pones Nacho Méndez canta Cricri para gente grande, se llama. Ajá. Porque sabes que los niños de ahora no saben cuáles son las canciones de Cricri. Lamentablemente, sí. Ajá. Entonces, todos los que están ahí en el escenario y salen en el video, son puros mayores de 60 años, ¿no? Y entonando. Y están cantando todas las canciones conmigo. Che, araña. La patita. La patita, y están felices y haciendo palmas y... Sí. Gozando. Y de Joan Manuel Serrat también tiene... ¿Todavía lo sigue haciendo? Bueno, de Joan Manuel lo que pasa es que es mi compadre, es el padrino de mis dos hijos. Igual. Pero antes de que nacieran mis hijos, yo era amigo de Serrat. Nos conocimos en el año 69. Ajá. ¡Guau! Este, yo estaba casado con Nadia Milton, una actriz muy guapa. Y estábamos en lo que era después fue Canal 8 en el periférico. Ajá. Ahí estábamos con unos músicos grabando unas cosas y entonces llegó Serrat con sus músicos. Y nos vio ahí y dijo, oye, qué bien, qué bien canta la chica, qué bien suena la orquesta. Sí, pues... Y entonces dijo, yo me llamo Joan Manuel Serrat y voy a grabar aquí con mis músicos. Sí, 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 les pido que si os queréis quedar a escucharnos. Ajá. Y nos quedamos a leerlo y nos encantó. Y bueno, y ya de ahí nos hicimos muy amigos, Serrat y yo. Y te digo, muchos años después ya con mi tercera esposa fue cuando tuve hijos. Y Serrat fue el padrino de mis dos hijos que ahora ya tienen, uno tiene 40 años y otro 38. Bueno. Y algo tan fraterno, tan bello se conserva para toda esta vida. Maestro, ¿cuáles son sus próximas presentaciones? ¿No podemos seguir en algún lado? Pues mira, no sé dónde van a ser las próximas, pero en internet pueden verme. Vamos a... En internet pueden ver mi biografía. Sí. Todo esto de Serrat y todo está ahí. Todo lo pueden seguir. Ajá. Y pueden ver muchos de los shows que hago están ahí en YouTube. Mucho de lo que ha hecho, maestro, no tiene nada que ver con lo religioso, pero ¿usted cree en alguna deidad? ¿Ha tenido algo que ver? No, no soy religioso. ¿Es separado de eso? Sí. Sí, yo... Bueno, ese estaría como para hacer otro programa porque es mucho, es mucha plática. Bueno. Pero no soy, no voy a la iglesia. Ajá. Y no... No se confiesa. No. O sea, confesó más con nosotros de todo lo que ha hecho. Sí, sí, sí. Lo estoy confesando ahorita. Maestro, a mí me contó hace rato una anécdota que... Pues es que soy fan también de Pedro Infante. Sí. Y usted tuvo el privilegio de conocerlo. ¿Nos cuenta de qué pasó ahí? Por favor. Yo tenía 11 años y en la esquina de donde vivía yo vivía una chica llamada Lupita Torrentera de 18 años. Ajá. Y entonces, pues ahí pasábamos y la verdad, un amigo y yo, que teníamos 11 años y saludábamos a Lupita porque estaba muy bonita. Ajá. Quiririririri. Y un día llega un cuate en motocicleta vestido de policía de tránsito, estaciona ahí y era Pedro Infante. que estaba filmando la película donde sale con la motocicleta pero ya le gustó ponerse el uniforme de gritar y andar con la moto por muchos lados y entonces era el novio de Lupita y después fue papá de Pedrito y de Lupita o sea dos hijos que tuvo con ella con Pedro Infante pero ahí en ese día que llegó Pedro Infante se sentó en la sala y en la televisión pusieron un programa de Chaplin de Charlie Chaplin de esos mudos y Pedro Infante se aventó unas carcajadas maravillosas que no se me olvida nunca pues nosotros nos quedamos con esa bella carcajada pero ahora nuestra feliz de que esté con nosotros de que haya estado compartiendo todo esto tan bello y que les dejemos esa semillita de esa incertidumbre de que vean sus programas vean lo que el maestro ha logrado lo sigan y algo más que hay que decir maestro para despedirnos pues no darte las gracias por esta invitación que la disfruté muchísimo y que estoy aquí en mi casa que es el Canal 11 gracias maestro Nacho Méndez gracias a toda la coordinación que está a los de producción a las cámaras al audio a todo lo que nos ha ayudado a estar aquí mi nombre es Miroslava Rodríguez Martínez de Escobedo estoy feliz contenta de que esto se logre y pronto síganos tendremos algo más para usted gracias gracias agosto de maestro gracias 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 gracias